Contanos un poco, Pichi, cómo está la situación ahora, porque bueno, se informó de que ya podíamos inscribirnos todos los usuarios, en nuestro caso con respecto para la electricidad sería, ¿no? ¿Y cómo está actualmente? ¿La gente se está inscribiendo? ¿Qué pueden ustedes agregar a esto? Bueno, Mariela, en principio me gustaría hacerte una aclaración importante. Sí. Sí. Tanto Misiones como el resto del país tiene un subsidio vigente, los usuarios de Misiones y del resto del país tenemos un subsidio vigente a nuestra factura de luz. No solamente la energía eléctrica, están en condiciones también del gas. La diferencia con el resto del país, que nuestro subsidio de gas tiene otras características, porque no tenemos gas de red. Entonces, se hace un subsidio individual, se paga a una cuenta el costo de una garrafa mensual. Es importante esta aclaración porque si nos parece que solamente Buenos Aires va a tener el subsidio de gas y va a tener todos los argentinos. Como lo siguen teniendo ahora, van a seguir teniendo un montón de argentinos y misioneros. La garrafa también. Nosotros tenemos, vos decís que actualmente nosotros, porque no tenemos la red de gas natural, tenemos subsidiados el costo de la garrafa de gas de 10, de 15, de 45 kilos. De 10, exactamente, de 10. O sea, todos los misioneros, o sea, todos los argentinos tienen el subsidio de gas vigente actualmente. En el caso de los misioneros, como no tenemos garrafas, como te decía, como no tenemos gas natural, lo que tenemos sí es la posibilidad de acceder a una garrafa mensual que se acredita en la cuenta, aquellos que están en condiciones, aquellos que tienen un determinado, más bajo, un determinado nivel de ingreso, que son dos cuerdos mínimos. Claro, el gas social, la garrafa social decís vos. No sé. Creo 500 pesos, algo así, ¿no? 600. Ah, hay algunos que muchos cobran. 700 pesos me dicen acá. Muchísimos cobran, muchísimos misioneros cobran, van a seguir cobrando, ¿sí? O sea, eso es, en un orden nuestro, es básicamente un subsidio del gas. A diferencia de los que tienen gas natural. Y quiero hacerte una aclaración, Mariela. O sea, hay una zona de misioneros que tiene gas natural, que es el... Itambeuazú. Itambeuazú. Sí, sí. Y cuando... En la aplicación, cuando lo ingresan, le sale la opción de aclarar que es que misioneros viven en esas zonas y que tienen gas natural. O sea, solicitan también ese subsidio. Itambeuazú, que es uno de los barrios más actuales, más nuevos, digamos, que ya se hizo con el... Ah, mirá, no sabía eso. Lo que no, a ver, no es efectivamente un gas de red, o el convencional, digamos, no es que llega desde el... Por gasoducto, claro. Pero es un... Claro, no llega por un asunto, pero sí tienen una provisión periódica y todos los vecinos de esta zona tienen el gas... Subsidiado, van a tener. Y van a tener subsidiado. Lo tienen actualmente y van a seguir teniendo si completan y están en condiciones del aplicativo. Ya, exacto. Bueno. Se entiende que esto es para ingresos y no redeterminada... No, claro, de acuerdo a tus ingresos y todo eso. Ahora, bueno, la inscripción comenzó el 15 de julio al 19, los que terminaban en 0, 1 y 2, 3, 4 y 5 del 20 al 22. O sea, hasta hoy, hoy es 22, ¿no? Hasta el 22. Hasta el fin de semana continúa 6, 7, 8, 9, del 23 de julio al 26 de julio inclusive. Todos estos casos, o sea, quienes puedan acceder a la página web que estamos mostrando en pantalla para recordar, está muy difundido, pero siempre es importante recordarlo. En caso de que las personas no puedan acceder, no tengan internet o no entiendan, lo que sea, pueden recurrir al ANSES, ¿no es cierto? Efectivamente. Pero, disculpadme, disculpadme, pero necesito hacer otra grabación previa. Sí. No es que aquellos que no completaron en tiempo y forma por la terminalidad del DDI van a quedar afuera, no. Van a poder seguir inscribiéndose, ¿sí? Y aquellos que no pueden inscribirse, como pasó con el refuerzo, como pasó con el IFE en su momento, tienen la posibilidad de solicitar un turno en ANSES y acercarse a nuestra oficina con ese turno para que el operador de ANSES le dé, le haga la inscripción, pero con las mismas características, o sea, completando el mismo formulario, los mismos datos personales y familiares y fundamentalmente con una cosa, y eso es lo importante que tenemos que recalcar. Cuando van, cuando vienen a nuestra oficina, tiene que ver con su DNI, los datos personales y fundamentalmente la boleta de servicio a la que hay que vincular, digamos, el... Perfecto. Marce, ¿querías preguntar? No, no, quería... ¿esto va a tener un tiempo límite para la gente que se pueda anotar o...? No, 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 para nada. Se hizo un programa de inscripción por una razón básica de administración de la plataforma digital, digamos, para que no colapse, pero... Los primeros tres o cuatro días una tanda, los segundos tres o cuatro días otra tanda, y así. Pero a partir de ahí, a partir del 27, todo el mundo va a seguir en condiciones de poder inscribirse. Buenísimo. ¿Saben, tienen datos de cuánta gente hasta ahora se anotó? Mirá, yo, mi dato siempre es la puerta del... de la UDAI, digamos, la puerta de la UDAI, digamos, la puerta de la UDAI. Sí, muchísima gente. Y, qué decir, o sea, cuál es mi dato, también es muy relativo, porque yo recibo a la gente que no pude inscribirse. ¿Eh? Entonces, eh... Eh... tenemos actualmente, desde el... este lunes, una turnera que... Desde el 18, de 50 turnos diarios, de los cuales, lunes, martes, eh... Solamente, eh... Un 40% de los turnos otorgados fueron, respectivamente, eh... Utilizados, es decir, 20, de los 50 a 20 personas por día, lunes, martes. Ah, ah. Y, por eso decir, ya fue, fue más contundente y tuvimos, eh... Por el alrededor de 30 personas de las turnadas, pero además tuvimos mucho más espontáneos, aquellos que no tienen turnos, que vienen a consultar, a preguntar, ustedes saben, conocen bien que van a la CES, la gente le dicen, o sea, van a la CES y van y se acercan a la puerta. Ah, pero que le expliquen cómo es, claro. Claro, que le expliquen de manera presencial. Entonces, miércoles, jueves y viernes ya tuvimos una afluencia mayor de... de público, entre comillas, de beneficiarios... Sí. ...que solicitaron el beneficio. Entonces, de los 50 turnados seguimos teniendo el mismo nivel, 30 personas efectivamente tomadas el turno. Sí. Evidentemente los otros 20 lo pudieron resolver por sus propios medios y espontáneo alrededor de 80, 100 personas. Otra consulta, porque vos, bueno, decís, para ir a la CES tenés que tener un turno. Recordemos a la gente dónde se saca el turno, a través de la página web también, y si no, algún celular. El turno se saca por dos medios, 130, o miércoles, todo el mundo ya, creo yo, muchísima gente... Tiene la aplicación. ...a trabajar con miércoles, que es la cuenta que tiene cada uno, con su clave de seguridad social, en el portal de anses.gov.ar. Perfecto, buenísimo. Para los que no tienen, tienen que bajar la aplicación o llamar al 130. Sí, sí. No es bajar ni la aplicación. Ingresan desde el celular, no es una aplicación como algún banco, como el Banco Nacional, no, no. Es sencillamente ingresar desde el telu a la compu o lo que fuera, con la clave de seguridad social. Al perfil que cada uno tiene de miércoles. Buenísimo. Quiero hacer una aclaración que es la más importante de todas. Sí. Que es que en realidad, y creo que hay un éxito en esto, digamos, es que cada uno debe anotarse personal y voluntariamente desde argentina.gov.ar.subsidios. ¿Sí? ¿Y por qué digo que creo que es un éxito? Porque si no, nosotros tendríamos en la UDA y Posadas, por ejemplo, miles de personas, diariamente, y no lo tuvimos. Sí. Tuvimos solo un porcentaje menor de gente que no pudo acceder o que tuvo... Algún inconveniente. Algún inconveniente, exacto. Perfecto, buenísimo. Echa la aclaración. Bueno, muchas gracias. Ah, Pichi, antes de terminar, que es otro tema muy importante, leímos el otro día acerca de las 6.104 misioneras que pudieron acceder, ¿te acordás, Marcela, que hablamos, hicimos un informe acá? En las jubilaciones. A las jubilaciones por tareas de cuidado. Qué importante, en un año, ¿no? En la provincia de Misiones, así que es un logro enorme, pero es un beneficio para mí, un orgullo personal, porque por ser parte de esta conducción, digamos, porque es una idea de nuestra directora ejecutiva, Fernanda Roberta, transmitía al presidente que la aceptó y la tomó y pudimos avanzar. Y en un objetivo de 7.000, en un universo, en realidad, de 7.000 y pico de mujeres, de madres, ya estamos en esa cantidad. Evidentemente, hicimos un excelente trabajo todos los jefes de UDA y oficina de la provincia de Misiones. Esa es una cifra provincial. Buenísimo. Exclusivamente posada, sin una cifra provincial. Sí, por la provincia. Creo que fue un gran logro, y hay un porcentaje, un universo al que no llegamos, que tiene un nivel de... sea relativo, porque no sabemos si tiene otro beneficio, no puede ser la moratoria por X motivo, por ingresos, por lo que fuera, pero teníamos una potencialidad de 7.000 y pico, y llegamos ya hoy, antes de un año, porque en realidad el primer año se cumple el decreto. Exactamente. Y después, y además se suma esto del decreto del presidente, que prorroga el vencimiento, que era mañana, 23 de julio, prorroga, así que podemos seguir jubilando madres o mujeres, digamos, que por el trabajo doméstico, entre comillas, o el trabajo de cuidado de sus hijos, pudieran jubilarse. Sí, qué bueno, porque encima es el ama de casa lo más trabajoso, ¿no? Absolutamente. Porque la mujer tiene una profesión, va a trabajar, pero después cuida a los hijos. Siempre, siempre la mujer, es más, siempre se pregunta qué está haciendo la mamá y nunca pregunta qué está haciendo el papá. Este, todo el tema, así que esto viene a ser justicia. Además, hay una reivindicación de género histórica que tiene que ver con que esto se empezó a visibilizar a partir del movimiento de una menos y el resto de las actividades del género, digamos, donde se demostró que las mujeres tienen menos posibilidades de ingresar a la actividad laboral formal, tienen menos, cuando efectivamente pueden ingresar, cobran menos que el hombre y en lugares jerárquicos todavía más, y ni hablar de una mujer en un estado de situación y formalidad laboral. Total, sí. Además de eso, a ustedes les toca el rol en general, digamos, de hacerse cargo de la casa, el hogar, del cuidado de los hijos, y demás. El marido también a uno. En este sentido, en este sentido, Fernanda y Alberto, Fernanda, 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 dieron una reivindicación excelente, digamos, porque reconocen eso. Muy bueno. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Piches, hace un rato que queríamos charlar con vos y por fin pudimos darse, que están a full. Gracias nuevamente y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. Abrazo enorme, saludo a toda la audiencia.